Ahora si como las chicas estas que promocionan productos y todo eso Ando de novedoso me conseguí este chorizo argentino Chorizo argentino Es un clásico allá en Argentina Solamente que ellos se lo comen con pan Bueno nosotros bendito Dios Tenemos las tortillas Y tenemos pues si las tortillas que más podemos pedir Y ellos se lo comen con bolillo Pero bueno habrá que también que probarlo Alguna ocasión por allá anduve varias veces en Argentina Que también gracias a Dios me permitió estar por allá Restaurante que íbamos Restaurante que iba yo me metía de metiche a la cocina A ver su tipo de parrilla que estaban preparando Como lo preparaban Y pues bueno un loco mexicano en Argentina Vamos a ver que tal sale en este chorizo argentino Que no está hecho en Argentina Mira está hecho en Tabasco Lo que conseguí aquí este me costó como 76 pesos Vamos a ver que tal sale Está hecho principalmente en base a cerdo Bueno vamos a ver que tal sale Vamos a prepararlo Cuídense Seguimos con este clásico de la cocina argentina El chorizo Bueno como lo preparan Como les gusta hacerlo a ellos Bueno sobre el asador Ellos lo ponen Y les gusta hacer una especie de círculo de aro Que no esté completamente pegadas unos con otros Para que les logre penetrar el calor a cada uno de los chorizos También les gusta la bolsilla Yo de niño la llegué a comer Ya no es tan común encontrarla Difícilmente la encuentran Pero bueno afortunadamente Encontré estos chorizos argentinos Vamos a ver que tal Presumen ser gourmet Vamos a ver el sabor Vamos a ver que tal queda Y pues vamos a cerrarle aquí a la A la tapita Para que haga el efecto de De horno Y tengamos un cocimiento Más rico en sus jugos En su vapor Venga ¿Cuál es el punto Que hay que darle Al chorizo argentino? Bueno Ahí lo ven Ahí lo ven Ahí lo ven Pues todavía no Todavía no Hay que esperar A que se vea brillosito Que haya No va a sudar precisamente Se va a ver como brillosito Ahorita si se fijan Todavía se ve opaco Cuando esté brillosito Es el momento de girarlo Y nuevamente Acomodarlo en aquel espiral No tan pegado Para que le dé el calor Bueno Seguimos aquí en la cocina Y ahora con estos Este Chorizos argentinos Que prometen estar Deliciosos Ya quedó listo El chorizo argentino Realmente Si está Está bien sabroso Está bien sabroso Este salió muy Muy ternito Muy Tiene un sabor así Muy muy especial Bueno También fue La manera en que En que se cocinó Realmente me Me gustó Se los recomiendo Chorizo argentino Gracias por ver el video Gracias por ver el video